A ver, esta es la jugada del gol. Ahí lo vemos. Acuña y Abreu están adelantados. Acevedo no. Viene el centro. Y Acevedo es el que la va a cabesear. La pelota en principio no pega en Acuña. Lo que está como una interpretación que puede dar el árbitro es que Acuña va a buscar la pelota también. Va a intentar jugar. No es que está en una posición pasiva y se queda parado y cabecea a su compañero. Acuña va a buscar el balón. Que se la gana Acevedo.